Me muero al pensar que algún día este sueño Llego hasta el fondo del suelo Y no recordemos nada de este tiempo Me muero como aquel soldadito de hierro Que aguanta de pie en la batalla Con miedo temblando dispara Que no quiero despedirme de estos años Que no, no voy a dejarte de la mano Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Despertarme y que estés a mi lado Y el sol pinta en nuestra habitación Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Y algún día poder explicarte Y el porqué de esta canción Me muero al pensar que algún día estés lejos Y no pueda contarte mis miedos No quiero echarte de menos No quiero despedirme de estos años Que no, no voy a dejarte de la mano Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Despertarme y que estés a mi lado Y el sol pinta en nuestra habitación Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Y algún día poder explicarte El porqué de esta canción Me muero al amor Con miedo Gracias por ver el video.